La envidia es una emoción fea pero dice verdades, es la admiración mezclada con resentimiento. Periodistas que instrumentalizados por poderes políticos convirtieron su labor en contestar la semana, en vivir para ver qué hace semana y tener algo que decir. Están desesperados ante su fracaso e imposibilidad de controlar la agenda. Arrodillados es imposible, entregados es imposible. Ante sus limitaciones acuden a la burla y tratan de ridiculizar, aunque ellos tratan de hacer lo mismo, repito, sin éxito. Sus ataques son una buena señal de que estamos haciendo las cosas bien, con decencia, carácter y patriotismo. Ser número uno no es fácil y genera todo tipo de emociones en los envidiosos y resentidos. Los huérfanos de poder, los gatitos de sala, que se arruillan ante los políticos del turno, están en su último tanque de oxígeno. Que Dios les sane su corazón. Nosotros seguimos adelante con entusiasmo y con el único compromiso posible, informar a nuestros lectores, pase lo que pase, lo hemos demostrado. Por eso ellos nos han puesto en primer lugar.